bueno los cabros como están chiquitos hoy día vamos a hacer vamos a repasar un poquito lo que son las dados ya en el vídeo del profe nosotros hicimos un package con dados ya en este caso tenemos esta dado ya la tengo hecha con clientes ya que básicamente son las mismas funciones del CRUD pero para alguien que no sabe PLSQL ya en este caso nosotros como yo ya tengo el package de dados clientes podría ser otro ya con otra tabla en este caso y para hacerla más cortita con el vídeo en realidad vamos a dar en la tabla la tabla comuna que tiene dos columnas ya la primary key que sería lo que es id de comuna y el nombre de la comuna ya la idea es que en este caso nosotros comprobemos que ni tanto el nombre como el id se repita así que tenemos hartas comunas para crear la idea de la DAO es como lo vimos en programación el semestre pasado o en ya al menos si recuerdan nosotros teníamos el modelo vista controlador ya que en este caso nosotros teníamos nuestra nuestra plantilla que era de nuestros objetos teníamos también una vista y teníamos un controlador que está relacionada de forma de que con el con la plantilla yo era mis objetos ya y esto se crea por medio de la vista nosotros llamamos a nuestro controlador que era quien se encargaba de de crear nuestros objetos en base a la plantilla y no soy y a la vez modificarlo en este caso nosotros vamos a hacer esto el controlador en versión plsql entonces lo primero que vamos a hacer es como siempre bueno yo ya estoy usando la tabla de la prueba 2 la misma base de datos en este caso lo primero que vamos a hacer es activar nuestro log en pantalla ahí me dice que se completó vamos a probar beginning y vamos a probar un dbms y vamos a probar cualquier cosa aquí ejecutamos y ya tenemos nuestro log habilitado como vamos a crear nuestro package vamos a abrir varias hojitas durante el proceso porque vamos a ir creando nuestro package en una hojita y en la otra vamos a ir probando los métodos o sea creando los métodos y en la última vamos a ir probándolos ya ee 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 déjenme correr esto para acá me voy a ir en ordenaditas ya aquí nosotros vamos a crear nuestro creadte nuestro package o replace package este se va a llamar pkg dado con más más y aquí van a ir nuestras funciones y esto va a ser privado o sea va a ser público nosotros ahora tenemos que crear nuestros métodos con la palabra voy ya estos métodos de acá van a ser las funciones que va a tener nuestro package nosotros acá solo las vamos a declarar en el package para hacerlas públicas ya ee hasta aquí dejamos nuestro package quietito sin hacer nada en la segunda hojita ya nosotros vamos a crear una tabla para dejarlos en este caso yo tengo esta tablita registro de eventos donde vamos a dejar nuestros registros de errores en realidad así que voy a crear una nueva tablita igualita a esta llamada registro de errores entonces vamos a crear una tabla que a dpable ya le vamos a hacer un bueno vamos a hacer block errores y va a tener los siguientes las siguientes columnas la primera va a ser un código error error del tipo number la segunda sería descripción del error del tipo parcer2 y vamos a ver 200 sería el larguito nomás datos esta columna datos va a ser para almacenar el dato que se estaba tratando de ingresar erroriamente y vamos a agregarle una fecha y una hora la fecha le vamos a poner del tipo timestamp ah y también le vamos a agregar una tabla en que tabla se produjo el error tabla bar chart2 me dice que me falta el paréntesis izquierdo pero esta esta bueno bueno tenía que decirle al bachar de que tamaño era ahí debería funcionar ahí si no nuestro log errores creado comit las dudas y y si refrescamos nuestras tablas deberíamos tener aquí log errores con nuestros datos aquí vamos a almacenar todos los datos cada vez que nos de un error al intentar utilizar nuestros datos que es lo otro que vamos a utilizar nosotros vamos a crear un mensaje que nos va a permitir saber si es que la función o procedimiento se ejecutó correctamente es decir la diferencia entre función y procedimiento es que la función debe retornar algo y el procedimiento es solo código que se ejecuta ambos obviamente se ejecutan pueden hacer procesos y todo eso sin embargo la función retorna una respuesta en cambio el procedimiento en este caso la idea de la dado es que como se va a ejecutar en el servidor el programa o sistema que esté interactuando con la dado desde donde sea que usted tenga una respuesta si el comando se ejecutó por ejemplo si hacemos un insert que el software por ejemplo sepa de algún modo que el la el el la inserción de los datos en la base de datos se haya ejecutado correctamente entonces para eso tenemos que avisarle por eso el la gracia de la dado es hacerlo con una función esta respuesta va a ser un mensaje y lo vamos a usar también para indicarnos también el caso de si es que no se ejecutó deja registro del error entonces vamos a crear create o replace un type le vamos a poner un mensaje como un objeto y este objeto va a tener las siguientes características va a tener también un nombre igual que la tablita va a tener como su nombre de de cabecera de columna en este caso le vamos a poner el code error vamos a poner los mismos los mismos campos menos la fecha la fecha la vamos a insertar automáticamente vamos a hacerla de flojo vamos a copiar y vamos a pegar voy a haber copiado todo ahí si ya entonces nuestro objeto que nos va a retornar vamos a abrir un excel sería básicamente una tablita que nos va a decir el code error por ejemplo el 01 va a decir el nombre de la tabla tabla en este caso vamos a trabajar con comunas comunas vamos a poner va a decir la tabla comunas la descripción del error no se primari primari el registro existe no se registro existe existe y el dato por ejemplo no se por el código comunas comunas 80 que era el dato que se estaba intentando insertar ya esto es lo que va a incluir el mensaje que nos va a retornar el procedimiento o sea la función en este caso si es correcto va a ir sin error va a ir la tabla va a decir que el registro se agregó se agregó y también vamos a poner los datos del registro agregado ya ah y bueno y va a ir con una fecha y hora pero eso se va a hacer solamente en el caso del error ya en este caso solamente vamos a informar los cuatro primeros datos entonces vamos a ejecutar ya tenemos nuestro mensaje compilado al tiro para guardar y ahora vamos a empezar con lo que es la data lo primero que vamos a hacer es el insert cierto entonces vamos a hacer para nuestro insert si lo vamos a hacer directamente en el package tenemos que insertar dos columnas entonces como es una función obviamente partimos por declararla como función vamos a decir insert insert le vamos a poner insert comuna ya y como parámetros vamos a pasarle los datos que nos pide la comuna bueno en este caso sería id comuna del tipo como no es el tipo voy a decirle del tipo en este caso como una variable escalar delatada la comuna punto id comuna ciento type así me aseguro que el parámetro es del mismo tipo que voy a insertar en este caso sería como es un parámetro para diferenciarlo y las buenas prácticas vamos a ponerle p-bajo y el segundo sería el nombre de la comuna que también sería p-bajo el nombre de la comuna y el tipo de dato va a ser al igual que el anterior una variable escalar en este caso una punto no comuna por ciento type ya y que va a retornar recuerden que esto es una función debe de retornar algo y en este caso va a retornar un mensaje que fue el objeto que creamos recién más main 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 bueno antes de nuestro main vamos a crear instanciar nuestro osea vamos a declarar nuestro mensaje vamos a poner el nombre respuesta y va a ser del tipo mensaje dentro de nuestra función vamos a lo primero que vamos a hacer es inicializar nuestra respuesta como si fuese una respuesta correcta en este caso era del tipo mensaje y vamos a inicializar los datos que tienen en este caso nuestra 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 nuestro objeto mensaje en este caso código error tabla descripción y datos entonces lo vamos a inicializar como si fuera correcto por tanto el código error sería cero o el el que ustedes elijan en realidad pero lo vamos a dejar en cero para indicar que no tiene error después venía la tabla la tabla el nombre de la tabla en este caso la tabla es comuna comuna común barchar solamente después venía la descripción del mensaje y en este caso también es barchar vamos a decir comuna empezada exactamente y por último el mensaje tenía datos en este caso en este caso nuestros datos van a ser los mismos parámetros que teníamos concatenados de aquí es un barchar así que vamos a poner p id comuna concatenado con espacio millón y vamos a pasar el nombre a la compra es decir nuestro nuestra respuesta sería en este caso correcta sin siquiera hacer nada todavía luego de esto nosotros vamos a intentar hacer el insert directamente insert en este caso la comuna lleva estas dos columnas vamos a decir en estas dos columnas los valores que le estamos pasando por parámetros de esta función id comuna ip nombre comuna una vez si esto se ejecutó bien es decir si nuestra comuna los datos que enviamos por parámetros son correctos y se logran insertar en este caso sin comprobar o sea sin comprobar primary key se retornaría la respuesta correcta es decir se ejecutaría esto y terminaríamos el método retornando las respuestas sin embargo si nosotros por ejemplo insertamos una id comuna que ya existe debería darnos una respuesta incorrecta que va a pasar en este punto se va a caer sin darnos una respuesta que ya la definimos como correcta por tanto aquí es donde nosotros tenemos que pasar al control de errores y es donde vamos a declarar nuestro exception vamos a poner aquí when when others send y nuestra respuesta la vamos a modificar nuestra respuesta que habíamos eh inicializado como un mensaje correcto en este caso vamos a inicializarla como un mensaje de error y en este caso sería nuestro código de error cuando se nos cae la ejecución del insert eh el motor de base a2 genera un código de error y ese se llama sql code ya eh la tabla la vamos a dejar en la misma tabla ahora el mensaje de error lo vamos a extraer de nuestro eh mensaje de error de sql que en este caso vamos a decirle que va a ser un substr substr y va a contener eh el mensaje de error sql rm se llama del espacio 1 200 caracteres del substr y vamos a indicar también los datos que que estábamos tratando de insertar y luego vamos a retornar la respuesta correcto respuesta con esto tendríamos casi 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 listo esta función ya es decir nosotros vamos a llamar a este método y vamos a pasar los parámetros id y nombre y esta función nos va a devolver un mensaje ya les mencioné si definimos el mensaje como correcto si se ejecuta este insert luego intentamos hacer el insert si se ejecuta nos devuelve la respuesta correcta si se nos cae en este punto el programa la idea es prevenir que se caiga y se ejecute correctamente entonces en este caso pasaría a nuestra exception y cambiaría nuestra respuesta a un mensaje de error y luego nos daría la respuesta si si yo compilo en este punto vamos a ver dice el identificador pg dado comuna se debe declarar que me faltó acá dao comuna sad dash funcicie haga ah tiene que ejecutar todo desde arriba no si la tabla Augusta no existe 8.21 vamos a ver como es el número de línea 8 carácter 21 21 aquí nos tiene un error dice que la tabla vista no existe pero tenemos llamándoselo a comuna vamos a revisar nuestros procedores, nuestros paquetes clientes body tenemos un error en clientes que extraño comúnua puse ahí estaba muy bien comúnua ya ahí sí entonces volvemos a ejecutar y ahora sí tenemos compilado nuestro package ignoren el mensaje de acá ya es en mi dado antiguo tenemos nuestro método sin embargo sale con el icono medio oscurito y es porque hasta ahora este método solamente fue declarado en el package body por tanto para hacerlo público y poder acceder desde otra hojita de trabajo necesitamos declararlo en nuestro package sin body como lo he declarado simplemente copiamos todo antes del as el nombre de nuestra función y volvemos a ejecutar todo queda compilado nosotros ahora refrescamos nuestros package y aquí nos sale ya listo nuestras dos funciones entonces ahora es donde yo me voy a mi hojita 2 begin end para hacer las pruebas ¿qué necesito primero para hacer las pruebas? nosotros habíamos creado un mensaje un tipo mensaje y acá la habíamos inicializado como nombre respuesta así que vamos a declararla vamos a poner respuesta mensaje y vamos a probar nuestro método insert como ¿cómo lo probamos? vamos a nuestra respuesta que ya creamos y la vamos a declarar va a ser igual a nuestro package dado llamamos simplemente a nuestra función comuna punto insert comuna se llama nuestro método ya que es este de aquí y como lleva parámetros tenemos que pasarle dos parámetros un código comuna primero voy a mirar nuestra comuna vamos a ver los datos tenemos de la 80 a la 126 vamos a agregar la comuna 79 y de nombre de comuna vamos a poner no sé Valparaíso Valparaíso ya ojo yo al momento de llamar al método como les mencioné nos retorna un mensaje una respuesta ya y en este caso yo para poder visualizar los resultados de esta función si es que retorno que fue correcta la inserción o fue incorrecta necesito mostrarlo en este caso aquí en el ejecución si puedo ahora llamar de nuestro objeto de respuesta podría imprimir podría imprimir los datos que tiene nuestro objeto en este caso sería código tabla descripción y datos lo mismo que tenemos en no tengo varios nombres no que son estos mismos del estos mismos nombres de colon así que mantenemos los nombres pero lo que vamos a hacer es hacer un print de pantalla dbs y vamos a concatenar todos estos datos entonces como habíamos dicho si se inserta este dato que sería el 79 igual paraíso nos va a tirar un código error 0 nos va a devolver este mensaje si no lo hace nos va a devolver el mensaje de error como podemos comprobar si lo hace y no lo hace simplemente ejecutamos dos veces la primera vez como es primaria y única no está en la tabla debería arrojar el mensaje correcto la segunda vez como ya existe debería arrojarnos un error vamos a probar y me dice el identificador código error se debe declarar ah me faltó del objeto respuesta punto código error después respuesta punto tabla respuesta punto descripción y respuesta punto datos ahora sí vamos a probar nuevamente y me dice error 0 comuna la tabla comuna y me dice el mensaje que dice comuna ingresada correctamente y los datos que insertamos 79 para eso si ejecuto nuevamente ahora me da el error porque la comuna ya existe me dice error menos 1 tabla comuna y me sale el mensaje de error los datos que se intentaron insertar y el procedimiento se ejecutó de todas maneras correctamente con esto tendríamos nuestro insert como les dije casi 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 listo lo que nos falta ahora es almacenar este mensaje de error solamente en caso de hacer error vamos a almacenar los datos para tener un registro ¿cómo vamos a hacer esto? podríamos aquí en la respuesta antes del error hacer otro insert en nuestra tabla que creamos que es los errores ya como no tiene ninguna primary key ay no se me pegó como no tiene ninguna primary key nosotros podemos insertar todos los errores que se nos genera podemos hacerlo aquí directamente con un insert en este caso sería los errores los errores y que datos vamos a insertar estos mismos de acá arriba ya podríamos copiar directamente estos dos campos o podríamos de nuestra respuesta llamar a los campos que le inicializamos el mensaje sería respuesta punto error de hecho son los mismos que estamos probando acá respuesta punto tabla sería respuesta punto descripción y respuesta punto datos adicionalmente lleva una fecha y hora ya nos faltaría una fecha y hora y esto simplemente le ponemos sysdate para identificar el momento en el que se ejecuta en el sistema insert into errores ya en este caso no le di los nombres de la columna ya porque se supone que no vamos a modificarlo sin embargo si por buenas prácticas lo vamos a insertar igual vamos a hacer esto y vamos a hacer esto entonces insertamos nuestros en estas columnas vamos a colocar los datos de la respuesta vamos a compilar ya se ejecutó correctamente ahora voy a ejecutar nuevamente no voy a cambiar los datos voy a poner el 78 servillan ya la primera vez debe ejecutar correctamente ya en este caso no voy a borrar la no si voy a borrar la salida ya la primera vez debe ejecutar correctamente exactamente se ejecutó correctamente y ahora se ejecutó la segunda vez con los mismos datos debería darme error ya se ejecuta el error me indica sin embargo la diferencia es que ahora al momento de pasar por la por la excepción por el error genera la respuesta con el código incorrecto luego inserta almacena estos datos en la base de datos y después me retorna la respuesta que yo estoy viendo en el log es decir antes de mostrarme esto se almacenó esto mismo en la tabla de log errores si me voy a revisar los datos refresco tengo efectivamente mi datos de error mi registro de errores ¿cómo podemos mejorar esto un poquito más? ya que tenemos que hacer más funciones tenemos una de cuatro este insert yo podría simplemente generarlo por medio de un proceduar y cada vez que pase por el error yo simplemente llamo al proceduar pasándole los errores así no tengo que estar haciendo copiando esta línea a cada rato en en las otras funciones así vamos a generar un proceduar proceduar y le vamos a poner error error ya también va a llevar parámetros que van a ser estos mismos los mismos que tienen mensaje tabla para retropección de datos y la fecha no se la vamos a poner porque la vamos a insertar automáticamente cada vez que se ejecute y en este caso nuestro proceduar sería ya con as login m que vamos a hacer dentro vamos a insert vamos a quitar esta línea de aquí la vamos a pegar acá y aquí la diferencia va a ser que vamos a pasar estos parámetros en lo que se va a insertar en la tabla igual que la función si se dan cuenta es básicamente lo mismo solo que sin registro de error descripción de datos y también va un syspade la pregunta es por qué me dirá ah me faltó indicar el tipo de de datos que va en el parámetro simple voy aquí y copio los tipos de datos de nuestra columna errores el otro también es 200 y el datos también ya ahí sí tenemos nuestro ah pero siento sin tamaño solo el tipo de datos ahí sí tenemos nuestros datos ya ahora para poder llamar al log error simplemente acá nosotros decimos log error llamamos a nuestro procedor y le pasamos los datos que teníamos anteriormente que era respuesta punto descripción ¿cuánto era? tienen los mismos nombres descripción respuesta punto descripción respuesta punto ah no iba como una primera respuesta punto tabla respuesta punto descripción y respuesta punto datos es decir vamos a llamar a nuestro método a nuestro procedor log error pasándole el código de error de esta respuesta la tabla de esta respuesta la descripción de esta misma respuesta y los datos punto datos que serían estos de acá esos se irían a nuestro procedor que va a insertar error así yo cada vez que llame me ahorro solamente coloco esto mismo de hecho hago un copy paste de esta línea en donde va a funcionar y por último este procedor no necesito declararlo arriba ya porque este procedor va a ser privado es decir desde estas funciones voy a acceder a mi procedor no desde afuera vamos a compilar nuevamente vemos que se compila sin problemas vamos a intentar insertar el mismo dato debería haber error y esta vez también no no hay nada distinto solo que si me voy a los datos del log error si actualizo debería tener un nuevo registro en este caso mira me dieron justo las 12 siguiente método con esto ya estamos listos con el insert o sea básicamente creamos una función con parámetros de la misma manera que lo hacíamos en Java no sé si se acuerdan el semestre pasado teníamos un public el ejemplo más claro los get y los set en este caso nosotros estamos haciendo un insert que sería como en Java llamar un set nosotros decíamos public en este caso el objeto digamos que era un int en este caso el get get edad get get edad en este caso no le pasábamos parámetros pero nuestro cuerpo decía this edad igual edad en este caso parámetro edad ya es básicamente lo mismo que estamos haciendo estamos diciendo en comuna inserta este id y el nombre que le estamos pasando por parámetro y devuélvenos una respuesta de hecho aquí en Java el get solamente ha sido un return que era de nuestra variable 10. edad y en el caso de los setter estos eran void y eran y le pasamos por parámetros de valores vale ejemplo el de Java pero es básicamente lo mismo nosotros ejecutamos una función con parámetros hace unos cálculos y nos retorna una respuesta en este caso el insert sería nuestro cálculo por eso tenemos listo el insert y tenemos ya listo el procededor de errores que ya no tenemos que volver a hacerlo solo una vez el siguiente la siguiente función básicamente la dado tiene las funciones del club crear que en este caso sería el insert el react que en este caso sería el select el update que en este caso sería el update y el date que sería en este caso nuestro del ya tenemos nuestro insert listo el select lo voy a dejar para el final ahora vamos a hacer el update y después vamos a hacer el delito entonces para el update vamos a crear una función que se llama update y este update tiene que tener como parámetros los mismos que el insert por qué los mismos porque mediante el primary key nosotros vamos a encontrar la columna y le vamos a asignar el valor de la otra columna así que vamos a copiar aquí los parámetros también retorno un mensaje también inicializamos nuestra respuesta el mensaje que nos va a devolver y begin begin end ya que es lo primero que vamos a hacer en nuestro update vamos a hacer lo siguiente vamos a iniciar bueno ya tenemos inicializada nuestra respuesta y vamos a crear una variable nueva que va a ser un contador es decir nosotros vamos a comprobar primero si el registro existe el que queremos actualizar y si no existe vamos a devolver un error y también vamos a crear una excepción en caso de que al momento de actualizar se produzca algún otro tipo de error en este caso voy a crear mi variable de contador que será el tipo number y la voy a inicializar en 0 ya ¿por qué este contador? porque ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a bueno también tenemos que inicializar nuestra respuesta como si fuera correcta así que copiamos la misma línea anterior del método anterior y en vez de como una ingresada le vamos a poner como una actualizada correctamente también también va a ir con el mismo parámetro los datos que vamos a tratar de actualizar y ahora si nuestro contador nos va a devolver nosotros vamos a hacer un select en este caso vamos a decir como de la misma manera que creamos nuestro curso en las versiones en las anteriores select asterisco comuna ya tengo muchas comunas ya de hecho ahí está el dato que brega ya lo que quiero saber ¿cuántas cantidad de comunas tengo yo para una ID para una misma ID entonces voy a preguntar por ID comuna voy a filtrar y voy a darle un valor X voy a ponerle 118 por ejemplo ya me devuelve una comuna entonces yo necesito saber solamente si la tenemos ya tengo solo un valor pero lo que quiero que me devuelva este contador es un conteo donde ID comuna donde comuna sea igual a 118 tengo 1 ese es el valor que yo necesito 1 o 0 si la comuna es 118 ya existe entonces yo debo decirle debo devolver el error diciendo que la comuna ya existe pero si es otra que por ejemplo no sé 32 me va a devolver un 0 y si es 0 que inserte la comuna entonces vamos a copiar esa query y la vamos a almacenar en nuestro variable bicompto punto bicompto donde comuna donde el ID de la comuna sea igual al parámetro ID que estamos tratando de actualizar y ahora como inicializamos en 0 vamos a decir que o sea inicializamos en 0 si la comuna existe este valor nos va a devolver 1 entonces vamos a ver si nuestro contador es distinto de 0 si nuestro contador es distinto de 0 es decir si nos aquí no espera si es distinto de 0 es decir si nos da 1 por ejemplo 118 ya aquí si nuestro contador es igual a 0 no sé si es con 1 o con 2 si se mantiene en 0 este contador es decir si la comuna no existe tenemos que hacer el insert o sea el update entonces aquí actualizamos si no y un if si no decimos devolvemos mensaje de entonces hacemos nuestro update dentro de el caso favorable update en este caso es comuna la tabla comuna vamos a definir en este caso es id comuna va a ser igual a nuestro parámetro de id comuna y nuestro nombre comuna que son bueno esta columna estas dos columnas las que actualizamos nuestra nombre comuna va a ser igual a no de hecho el id no va porque ese es el que vamos a actualizar nombre comuna va a ser igual a el parámetro nombre comuna aquí ahí sí ¿por qué no actualizo el otro dato? porque el otro dato va a ser nuestro filtro nuestro primer y que iba a ser nuestro filtro y esa es la única otra columna que necesitamos cambiar y ¿dónde vamos a utilizar? en nuestro filtro bueno id comuna sea igual a nuestro parámetro id comuna y por último luego del update y vamos a retornar nuestro mensaje correcto ahora si el conteo es igual a es distinto de cero es decir es uno o cualquier otro número tenemos que decirle al cliente que en este caso no se puede actualizar porque el valor ya existe de hecho podríamos podríamos pasar por el exception directamente o podríamos nosotros en este caso generar un error un código error propio en este caso nosotros vamos a decir que podríamos actualizar la respuesta si debemos actualizarla va a ser igual a nuestro mensaje en este caso van a ser los mismos datos bueno el resto es puro copy paste con una no se encuentra entonces aquí estamos mal porque aquí necesitamos encontrarla con la recibir un valor distinto de cero para decir que la comuna si existe ahí si comuna no se encuentra no existe y ya voy 104 de error y devolvemos el mensaje de error no es respuesta pero antes de hacer el retorno vamos a llamar a nuestro amigo log error copiamos el mismo del anterior llamamos a nuestro procededor le pasamos el código de error en este caso respuesta punto código error respuesta punto tabla respuesta punto descripción y respuesta punto datos y esto lo vamos a tener que repetir en nuestro exception en caso de que el error sea otro tipo de error ya entonces aquí pondríamos nuestra sección y nuevamente orders ven y vamos a llamar a nuestro vamos a cambiar nuestra respuesta que sería respuesta 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 la tengo aquí arriba es el mismo de hecho es esto mismo la misma excepción que ya la hicimos una vez la puerta va a ser del tipo mensaje el código del error que nos dé la comuna la descripción del error y los datos que estamos tratando de actualizar que son son el id y ya vamos al error de la misma manera que arriba y retornamos la respuesta que nos faltaría hacer este método público copiamos todo el nombre del método y lo pegamos en nuestro package compilamos todo tenemos todo listo y vamos inmediatamente a probar nuestro nuestro nueva nuestra nueva función vamos a pegar todo esto pero en vez de insert comuna vamos a poner update comuna vamos a cambiar la 78 ya no va a ser viña del mar va a ser limache y vamos a hacer un print vamos a aumentar el anterior y vamos a ejecutar que dice comuna actualizada correctamente ya porque porque el 78 si existe pero si le pongo el 548 mil no se cuanto si ejecuto nuevamente me va a decir error 404 comuna no existe id y el nombre que queríamos actualizar si revisamos nuestro log de errores me dice exactamente el mismo error y obviamente me agrega la fecha con un simple copy paste es decir teníamos que hacer el error con la excepción una sola vez y para el resto se copia el mismo con esto tenemos listo nuestro update comuna siguiente función vamos a hacer el delete en este caso el delete de comuna vamos a pasarle solo un parámetro en este caso sería la primary key declaramos nuestra función en este caso sería delete de comuna y le pasamos solo un parámetro que sería y de la comuna y también nos va a retornar un mensaje lo demás también copiamos copiamos tenemos inicializamos el mensaje en este caso sería el tipo mensaje y también vamos a hacer un en este caso vamos a probar primero sin el contador vamos a ver que nos resulta y después lo hacemos con el contador es como una condicional extra para comprobar errores y aquí es bueno el delete sería nuestra sentencia delete from comuna where es en este caso id comuna sea igual al parámetro y de comuna que le estamos pasando ¿qué más necesitamos? ah la respuesta en este caso la respuesta es la misma que las anteriores una eliminada correctamente en este caso como le pasamos solo un parámetro que se lidera con una vamos a vamos a vamos a igual mostrar el nombre de la comuna eliminada así que vamos a crear una variable B comuna de tipo parcha y en el proceso antes de generar la respuesta vamos a obtener el nombre de la columna select B comuna no puede ser nom comuna nom la tabla comuna web nom comuna no entonces id comuna donde la id de la comuna sea igual a nuestro parámetro id comuna entonces selecciona el nombre de la comuna según su id para poder pasarla en la respuesta con una línea correctamente pasamos la id y el nombre y la eliminamos el tema es que si la comuna realmente no existe tiene que pasar por una excepción excepción vamos a poner en caso de cualquier otra cosa que pase entonces aquí hacemos lo mismo chicos lo mismo que en el anterior cambiamos nuestra respuesta al error que nos va a dar la tabla comuna la descripción de la comuna el id y el nombre de la comuna en este caso es no iría nulo iría nulo vamos a ver que pasa en este caso vamos a hacer pública nuestra función y vamos a cumplir el nombre de columna se puede se debe declarar en este caso a claro pnom comuna era select nombre comuna me faltó el insto pnom comuna y en este caso el parámetro era pnom comuna ahora si las restricciones dice otra vez tenemos errores longitudes no le puse largo a la comuna ahí si ya tenemos compilado nuestro procedor vamos a probarlo inmediatamente nuestro delete listo eh que tenemos ya vamos a eliminar la 78 limache dos veces vamos a aumentar el código anterior y ahora lo vamos a copiar también y en este caso es delete comuna y esto lleva solamente el código de la comuna vamos a probar primero con una que no existe vamos a ver lo que sucede y miren me dio el error no se encontraba ningún dato y el nombre de la columna fue vacío porque no se encontró revisamos errores y tenemos nuestro dato pudimos haberle agregado una una columna que fuera por ejemplo función crear leer eliminar para ver indicado en los datos para la próxima bueno ustedes se lo pueden agregar en este caso ahora vamos a ver teníamos la 78 que pasa si yo elimino la 78 vamos a ejecutar y se nos cayó porque se nos cayó porque no retornamos nada ya aquí dice que la función no retornó nada y se nos olvidó retornar la respuesta sin embargo pasó por aquí creo y vamos a revisar no lo pasó por ahí no alcanzó a pasar solamente comprobó que no estaba el retorno pero ahora sí vamos un poquito vamos a compilar nuevamente y ahora sí tiene el retorno y vamos a ejecutar y me dice error 0 común eliminada correctamente la 78 lima h vamos a revisar nuestra tabla lima de comun y ya no tenemos la 78 con esto tenemos listo nuestro delete y ahora nos queda nuestro nos queda nuestro select que vamos a retornar en nuestro select en este caso nuestro select nos tiene que devolver un objeto común aquí vamos a cambiar un poquito vamos a devolver otra cosa no vamos a devolver el mensaje sino que vamos a devolver una fila correspondiente a lo que tiene id y común para hacer un select en este caso vamos a crear una función función select comuna vamos a buscarla también por los mismos datos que el delete solamente por id y del mismo tipo en este caso el retorno va a ser del tipo comuna ground row type por ciento así nos trae la columna completa de la comuna del mismo tipo as begin m ahí ya que vamos a necesitar aquí vamos a necesitar una variable comuna que va a ser del tipo comuna que nos va a retornar en realidad comuna punto row type y dentro de nuestro beginning vamos a decir select comuna en este caso vamos a hacer un select from comuna en este caso es un well comuna sea igual a 80 por ejemplo y de ya tiene que devolverme todo esto entonces vamos a copiar nuestra query vamos a pegarla antes del form vamos a hacer esto lo vamos a insertar este resultado lo vamos a insertar en la variable comuna donde la comuna sea igual al id de la comuna que estamos buscando y como retorno vamos a retornar nuestra variable comuna también tenemos que hacer la publica esa es como la parte básica del select y la vamos a ir a probar antes de pasar por la comprobación de errores vamos a compilar aquí vamos a aumentar una trojita de probas y vamos a hacer un cambio estas tres funciones nos retornan un objeto del tipo respuesta o sea un objeto del tipo mensaje sin embargo para los clientes necesitamos crear una variable del tipo cliente para hacer el select o sea cliente en este caso comuna variable tipo comuna y esta sería de tipo comuna y ahora si vamos a decir que nuestra comuna va a ser igual a nuestro select comuna va a ser igual a nuestro select comuna vamos a probar primero con un dms voy a copiar esta medida y en este caso sería comuna comuna punto id comuna y comuna punto vamos a probar y me dio un error me dice no se ha encontrado ningún dato porque porque la columna yo la eliminé hace dos segundos y con ochenta esta sigla al cuarto entonces ya con la setenta y ocho que no existe me da un error y se me cae el programa entonces aquí vamos a irnos a nuestro excepción excepción copiamos nuestra excepción tenemos nuestro p de comuna y nuestro comuna punto nombre comuna punto nombre comuna iría nulo si es que no la encuentra y también vamos a necesitar generar la respuesta un mensaje si pasa por el error genera una respuesta y después no tienen que retornar en este caso como no encontró la comuna podemos decirle que nos devuelva nada o que nos devuelva que nos devuelva si podríamos ponerle que nos devuelva una comuna vacía vamos a decirle que nos devuelva nos guarde el mensaje y que nos devuelva una comuna este sería punto id id comuna cero b comuna no se si esto funciona chicos este lo estoy probando igual y irá funcionar chicos compiló 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 vamos a probar ahora si existe si funciona si funciona chicos si funcionó vamos a ejecutar de nuevo retorno un cero ninguna ¿por qué? porque no encontró la comuna y si actualizo mis datos me dice que no se encontró ningún dato y el error es el 100 78 incluso podríamos cambiar acá arriba nuestro contador nuestro insert esto podríamos miren a ver vamos a comentar primero o lo saco no más directamente quizá el público no están aquí para para decir pero bueno vamos a dejar el otro con el if no este otro lo vamos a dejar sin if ya funcionan igual tenemos nuestro select y tenemos nuestro procedimiento funcionando vamos a hablar con el 80 que es las condes debería volverme las condes exactamente vamos a hablar con el 81 que hay tenemos evidencia el 550 y tantos ninguna y tenemos nuestro registro de error con eso tenemos el dado hecho para nuestra tabla común está demostrado por eso quiero hacer ahora esto donde me está dando error si alguien ve el error número ya sé esto me da error este es el package que había creado antes compilé el mensaje el tipo mensaje ahora me da error porque le agregué una columna nueva que era la tabla esta era cliente y tendría que cambiar mi procedur log error a la misma de la dado comunes en este caso vamos a hacer lo siguiente voy a copiar mi log error lo voy a copiar acá log error no lo puedo copiar voy a copiar copiar mi insert código error pcode aquí el ptabla me falta ptabla 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 p error mensaje ptabla y cstript y nuestro mensaje tabla vamos a copiar todo esto en los demás respuesta tabla mensaje respuesta tabla mensaje No, 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 no. Vamos a compilar esto con el efecto Compilar Ahí pasó bien Ahí pasó, perfecto Voy a actualizar mi dado Vamos a actualizar y esto ¿Por qué no me da esto? Ahí sí Ya, y ahora Ahí sí, vamos, perfecto chicos Ya, entonces ya llevo dos dados La comuna y los clientes Bueno, repasando Resumiendo Tenemos Lo primero, creamos nuestro Registro de errores Bueno, lo primero que creamos fue nuestro Nuestro tipo de mensaje Podido de error, tabla de expresión y datos Luego creamos nuestro insert Que fue nuestro Este Función insert client Aquí estamos En comuna Creamos nuestra comuna Retornando un tipo de mensaje Se va a llamar respuesta Este objeto de mensaje Lo inicializamos En un valor correcto Ejecutamos el insert Y devolvimos la respuesta correcta Si se nos cae en el camino Simplemente Generamos Devolvemos la respuesta incorrecta Con el mensaje error Y almacenamos esos datos Luego retornamos la respuesta Con el código de error Lo mismo para el update Lo mismo en este caso Para el delay Y por último Tuvimos el select Que en este caso Retornaba Otro tipo de dato Que era Una fila de la columna Y también generamos Una respuesta En caso de que se nos cayera El programa Generábamos la respuesta La almacenábamos Definíamos Los valores De la comuna Que íbamos a devolver En En cero Y en ninguna Para no devolver En null Y retornábamos Nuestra comuna Y bueno Con las pruebas Ya vimos que Funcionó 118 Manía pinto Por acá 129 Ahora ya pinto La misma Todas las pruebas Que hemos hecho 117 Y bueno Eso estamos chicos Con eso Completamos El DAW Ahí tenemos Una DAW Bueno Tienen que repetir Básicamente Lo mismo Para todas Las demás DAWs En este caso Va con el bonus track De que Actualicé Mi tipo Mensaje Y cambié Mi tabla De registro De eventos A mi tabla Log errores Y lo que me quedaría Por último Es hacer un commit Yo cuando actualizo Los datos Así que Ahí estaríamos chicos Con esto Finalizamos el video De hoy Espero que les sirva Recuerden Recuerden Este sábado Tienen que hacer Cinco veces Esto mismo La idea es que Lo hayan entendido Por ejemplo En este caso Yo hice Aquí Dos comprobaciones Tengo el If Para comprobar Primero si es que No me encuentran Ningún dato En el En el update Y aparte Tengo el error En los siguientes Simplemente los dejé Que pasaran Por el error Una buena práctica De todas maneras Sería Validar primero Con if En todo tipo De Sistema En realidad No solo En PLS Bueno Sin más Ojalá que les sirva Para hacer Las cinco Dados Que pidió El profe Para el sábado Para que se vayan Acostumbrando Y eso Nos vemos En la próxima Entrega Que ya sería De temas De La materia De negocio De reglas De negocio Eso Nos vemos Que te invito Chau Chau